Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé a dónde irás, pero vengo que tengas que partir. Y ahora que te vas, recuerda que el amor espera, y aunque no vuelvas más, prometo no olvidaré de ti, como olvidaré de ti. Y ahora que te vas, llévate mi vida entera, no sé a dónde irás, no sé a dónde irás, no sé a dónde irás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!